La Comisión Europea ordena a Luxemburgo que recupere 250 millones de euros que el gigante del comercio electrónico, Amazon, debería haber pagado en impuestos. El anuncio fue realizado este miércoles por la mañana por la Comisaria Europea de Competencia. Los beneficios fiscales de los que se ha beneficiado Amazon son ilegales. Gracias a un acuerdo fiscal con Luxemburgo, Amazon consiguió reducir sus impuestos durante más de ocho años, entre mayo de 2006 y junio de 2014. El Ejecutivo Comunitario también ha decidido denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales ilegales de las que se benefició. Gracias. Gracias.